Hola mis piñitas El día de hoy solo iba a decirles que voy a dejar el gacha XD Y unas aclaraciones Voy a estar muy inactiva por el regreso a clases o por estar haciendo los dibujos Bueno, los dibujos no porque ya los tengo hechos XD Y bueno, eso es todo, chao Y bueno, eso es todo, chao